Traigo mi dolor Hannibal Lecter fue la semilla del mal Pero yo aquí me convertí en la del rencor Traigo mi dolor A los malditos que me hicieron algún daño Ha llegado la hora de pagar con su justo valor Un manoco de odio Y mis peores de esos vayan a ellos Como un cheque al portador Traigo mi dolor Jamás imaginaron que al que daño le causaron Un día podía convertirse en el rencor A los cuatro años el abuso de cinco vecinos Los siguientes doce ser la sombra de todos mis primos Un tiro alcohólico que aún estaba vivo Apareció en el banco de una plaza Parecía dormido Un par de veces me golpeó ya casi no recuerdo yo Porque estaba muy pequeño en aquellos tiempos Se murió como un miserable en el banco de aquella plaza Por eso no le guardo resentimiento Pero la lista es larga y apenas empieza Oscuro y truculento es el rompecabezas Familiares ya que no tengan la certeza Que sonrisas falsas se esconden malas naturalezas Ya así empieza con la mudanza de donde nacía Al 5521 el pórtico la cofraría Dos hermanas, cuatro crías y una cría se coñetaría Porque era hijo único y nadie lo defendía Ni su propia madre lo protegía Abusaron de él y al parecer ella ni le creía Él era víctima inocente de lo que no comprendía Algo que sus victimarios pensaron con sangre fría Después se burlaron tantas veces que ya ni me acuerdo Pienso en mi niñez y yo me imagino el infierno Por lo menos una puerta abierta Los momentos buenos los cuento con una mano Y seguro me sobran dedos Yo no soy un mártir y no me guardo mis complejos No me olvido de las cosas que pasaron Las que fueron por eso yo quiero Agarré este vida entero en nombre de los maltratados Tratados de todos los que jodieron de verdad mala mía por este tema Pero es que si te crías en la calle lo que encuentras son problemas Muchísima gente mala, muy poca gente buena Y en mi caso muchos años con una rechera extrema Traigo mi dolor, Hannibal Lecter fue la semilla del mal Pero yo aquí me convertí en la del rencor Traigo mi dolor, a los malditos que me hicieron algún daño Ha llegado la hora de pagar con su puto balón Un manojo de odio y mis peores de esos vayan a ello Con un cheque al portador, traigo mi dolor Jamás imaginaron que al que daño le causaron Un día podía convertirse en el negro ¿Sabes? Le terminé estorbando a mis propios vecinos Que a veces dieron abrigo casi como familiares El loco de la urbanización, coñazo y que no hable O que se vaya pa'l coño con los cuentos que se sabe El carajito raro que siempre anda sucio por la calle Que tres carnavales juntos los disfrazaron de Chávez Me cambiaron hasta el padre por burlarme y desgraciarme Tuve todos los nombres posibles para complejarme La autoestima por el piso con el ego como un balde Solo como un muerto al que nadie quisiera acompañarle Por eso malditos sean todos los cobardes Los que jodieron un niño y ahora quieren ser amables Cambiaron su vida, todos son personas ejemplares Que Dios los bendiga, que Francisco venga y que los salve No me pagan ni siquiera con su sangre Tendrían que sufrir dos vidas antes de verlos rogarme Ellos no recuerdan nada, ya son personas muy grandes Pero como eso es mentira yo si voy a recordarles mi dolor Hannibal Lecter fue la semilla del mal Pero yo aquí me convertí en la del rencor Traigo mi dolor A los malditos que me hicieron algún daño Ha llegado la hora de pagar con su justo valor Un manoco de odio y mis peores deseos vayan a ellos Como un cheque al portador Traigo mi dolor Tengo más tiempo rapeando que cualquiera que hable peste Y quise dejarles claro con quien es mi inconveniente El resto de la gente, el pueblo barquisimetano Les pido perdón y los perdono yo porque les amo Pero al César lo del César no hay que perdonar gusanos Yo traje más mierda que el río que está al lado del manzano Soy un héroe pa' los que en el obelisco se criaron La carrera 25 de mi origen no difamo Esta canción es pa' los hijos de los que me maltrataron Sepan que sus padres son una basura Tengan claro, los persigue su pasado Pueden meterse a cristianos y crucificarse con los clavos dentro de las manos Cada crimen cometido nunca pasa por el vano Y aunque no lo reconozca capaz de ya lo pagaron Mi dolor, mi dolor, mi dolor Tengo una pena Tengo una pena Es una pena Es una pena Que me malga Tengo una pena Tengo una pena Es una pena Es una pena Que me malga Traigo mi dolor Tengo una pena Tengo una pena